Y durante la tarde de este lunes se percibió un sismo en la zona centro del país, provocando alerta en la población. Según informó el Centro Sismológico Nacional, este sismo tuvo una magnitud de 6,1 grados y su epicentro se ubicó 21 kilómetros al este de Los Vilos, en la región de Coquimbo. Veamos el registro de un ambiente de una persona que logró captar precisamente el momento de este sismo. Se me cayó la frutilla que estaba haciendo. Todavía tiembla. Todavía tiembla. Cuidado. Salvo la caída de productos en algunos supermercados y locales comerciales, el temblor no provocó daños mayores, ni tampoco hubo registro de personas lesionadas. Una situación particular fue la que se vivió a esa misma hora cuando se realizaba una nueva movilización en la Plaza Italia, tal como nos muestran estas imágenes.